Bueno, y estoy en este momento con Janssen, ¿verdad? Y bueno, quería saber un poco, contame un poquito de vos y qué es lo que estás haciendo en Buenos Aires. Bueno, pues muy contento de estar aquí en Buenos Aires después de muchos años sin venir. Y bueno, es una mezcla este viaje, es un viaje un poco de placer, un poco de trabajo. Y también, bueno, estoy dando a conocer mi nuevo proyecto literario. Es mi primer libro que estoy lanzando, aunque ya he escrito otro libro antes. Contame de este libro, ¿de qué se trata este libro? Pues este libro es así, es una idea que he tenido de hacer un libro interactivo con el público, ¿no? Y entonces estoy lanzando por episodios y ahora estoy ya, el primer episodio ya está disponible en Internet. ¿En qué dirección, te acordás? Sí, sí, bueno, pues pueden ver mi página web, lo pueden buscar, que es www.iaenvetaenjansen.com www.iaenvetaenjansen.com Bárbaro. O sea, o bárbaro, que desde tu blog también me van a poner. Por supuesto, vamos a tenerlo en la página para que toda la gente de Adriana Zabatelli y la actualidad también lo pueda ver. Bueno, que en este momento estás ahí con Andrés Zafir. Con tu perrito que es mi amigo, que es muy... Con Andrés Zafir. Bueno, que es ahí un actor, ¿eh? Bueno, contame un poco más, vos también sos músico, contame de eso. Sí, en realidad soy músico desde pequeño, aunque bueno, tampoco nunca lo he puesto como primer plano de mi vida, porque mi relación con la música es una relación de amantes, como el amante que viene de vez en cuando, y en el mismo, o sea, y... En realidad la música es mi psicóloga, es mi... Es mi... O sea, soy compositor. En realidad donde escribo una canción, yo autentico algo en mi vida. O sea, es como que produí algún capítulo de mi vida que lo quiero eternizar. Entonces todas mis canciones son cosas que... Tiene que ver con tus vivencias más cercanas, ¿no? En realidad. Las primeras canciones yo ahora tengo, bueno, en verdad... Pero bueno, vos ahora sos un autor, y como autor que sos, evidentemente, no solamente por ahí tratás tus vivencias, sino que también vivencias de otros, o cosas que vos te imaginas, ¿no? Exacto. Te cuento un poco de la música y del libro. Por favor. Las primeras, yo tengo más o menos unas cuarenta canciones, las primeras hace más o menos seis, siete años que empecé a componer, y las primeras quince canciones fueron en primera persona, porque yo necesitaba vaciarme, necesitaba organizarme, necesitaba dar ciertas pautas a quien soy, era una forma de encontrarme, ¿no? A través de la música. Luego, a partir de las últimas canciones que he compuesto, son en tercera persona. Ahí sí, hablo del mundo, del amor, de cosas que veo y que quiero para el mundo en que vivo. Entonces, bueno, eso. En cuanto al libro, la idea surgió, bueno, yo vivo entre París y Madrid, y últimamente estoy yendo mucho a Moscú también, en mi trabajo, y entonces... ¿Vos trabajaste también en Moscú? Yo tengo una productora en Madrid, que, bueno, quieren darle a creer para poder gestionar mi carrera de músico, de artista, y también con otros músicos, eso es un proyecto que empezó hace semanas, muy joven todavía. Sí. Y bueno, y bueno, y ahí estoy lanzando, que me voy comerciendo, sencillo, que bueno, que va a estar disponible dentro de unos dos meses, más o menos. Ah, bien. Y esto lo vas a editar en qué país? Pues, todo se edita en España, en Madrid. O sea, oficialmente, oficialmente todo mi trabajo, mis proyectos, mi residencia es Madrid, aunque llevo todo el tiempo, lógico. Sí. Y estoy mucho tiempo en París también. Sí, sí, sí. Pero el proyecto... Vos, contémosle a la gente, vos sos brasileño, de Belo Horizonte... Brasileño despatriado, que recorretó el mundo, que viví en Buenos Aires también un tiempo, fue una acta muy bien de mi vida... Sí. Y bueno... ¿Cuántos años tenés ahora? Ah, no. Más o menos. Más o menos, sos joven. Soy comista de gracias. Sí. ¡Ah! No, no, no. Perdón, pero estás más cerca de qué edad que de qué edad. Te doy una pista, te doy una pista. Dale, dame una pista. La pista después la derives por Numen. Soy balsaqueano. Esa es la pista, ¿vale? Uh, no. A mí, con eso me mataste. Pero, bueno, por ahí estás más cerca de los 30 que de los 20, estás más cerca de los 40 que de los 30. De los 30 ya he pasado. Ya, pasate los 30. Estás más cerca de los 40 que de los 30. Ya, ya he pasado. Ya, ahí nos diste una pista bastante... Está muy bien, está perfecto. Pero, bueno, yo más o menos para que la gente se ubique en qué generación estás vos. Sí, sí. Se te ve muy joven de cara. A mí también, pero bueno. Este... Por ahí... Yo estoy más cerca de los 50 que de los 40. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y bueno, este año cumplo 50. Este... Pero... En Formol todos los días. Me baño en Formol todos los días. Este... Pero no. Pero igual, lógicamente, que por ejemplo en el libro... Sí. Que pueden terminar descubriendo, no solo mi edad, pero muchas cosas. Porque creo que en la literatura uno crea su propio mundo. Por supuesto. Porque la historia es un detective ruso que descubre cierta cosa en frente que puede salvar la humanidad. Ah, mira que bueno. El libro fue inspirado. Viste que por ejemplo hace unos días hemos descubierto que los Estados Unidos, por ejemplo, espionan las... En el escándalo de Wikileaks, Wikileaks. Sí, claro. Entonces... En un pueblo muy pequeño de Francia que existe en una ciudad que he visitado. Pero bueno, en el libro lo he creado de manera. En un pueblo muy pequeño de mil habitantes en los Pirineos franceses. Y este detective es un poco, digamos, como un 007 o no? O es... No. O como Poirot. No, no, no. Ni Poirot ni 007. En realidad está más para Harry Potter y para MacGyver. Ah, mira que bueno. Qué interesante. Me encantó. Muy explosivo. Para que tengas una idea, el libro que se llama Toshka, que es el nombre del personaje, que están todos instalados en personas reales. Sí. El libro está amigo mío que me inspiré para ese personaje que terminó siendo protagonista, porque ganó solo el protagonismo. Sí. Pues bueno, hay proyectos para hacer una serie en Rusia con el libro. Ah, mira que bueno. Claro, porque es muy interesante. Entonces... Y por ahí, este... Todavía nadie se tentó en los Estados Unidos como para decirte, bueno, hacemos la serie de este personaje o... ¿Qué pasó? Hay conversaciones, hay algo... Mira, yo... Todo lo que digo puede disparar, eh, para algún lado. Me gusta lo que estabas sembrando, pero todavía el libro es muy joven y el libro solamente está disponible en lengua castellana. Ah, mira que bien. Aunque soy brasileño, escribo en castellano, que es mi lengua literal. Claro, en español, lógicamente. O sea, en lengua literal, o sea, que escribo mejor. Sí. Entonces, bueno. Pero... Y, a ver, contame un poco el tema de la participación del público. ¿En qué va a poder participar el público desde el libro interactivo? Que me... Me parece que... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. El libro está cargado de emoción, está cargado de política, de filosofía. Es más, ya tengo ganas de leerlo. Ya tengo ganas de leerlo. Ya, mira, te voy a enviar esta noche el primer episodio. Es un regalo. Genial. Con mucho cariño te voy a enviar en castellano, que ya te he hecho. Claro que sí. Entonces, es lo siguiente, te cuento. El libro, como decía, cuando uno escribe literatura pone todo. Entonces, el libro tiene tres costados, tiene tres ejes. Sí. Uno es filosófico, otro es psicológico, está basado en la psicología de Jung, que es la psicología cognitiva, y el otro es político. Es un ensayo político. Te cuento solo lo que te puedo contar, ¿vale? Imagínate, en un pequeño pueblo están celebrando la inauguración de tres estatuas. Sí. Una se llama Libertad, Igualdad y Fraternidad, en Francia, que son el símbolo de la Revolución francesa. Sí. Entonces, llegan varios coches negros en cognitiva, y de esos coches hay una mujer, una mujer extraordinaria. Sí. Todos los hombres paran la mirada con ganas, todas las mujeres paran la mirada con envidia, y luego esa mujer se va hacia el escenario donde está el alcalde, el cura y el empresario más rico del pueblo, que representa a la iglesia, el poder y la política, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, esa mujer dice, tengo una revelación para haceros, tenéis que inaugurar una cuarta estatua. Para hacerlo simple, durante cien días en este pequeño pueblo hay un virus de la verdad. ocurre algo y todo el pueblo es obligado a la verdad durante cien días. ¡Uy, mira qué bueno, qué interesante, me encantó! Es un ensayo, es un ensayo, es un ensayo sobre la sociedad que vivimos, de la hipocresía, de cómo es mentirosa, y qué pasa que si superamos todo el pueblo. Entonces, por ejemplo, el marido le dice a la mujer, bueno, pues, hice el amor contigo hoy, pero es pesada en la medicina. O sea, entonces la verdad, nadie puede mentir porque hay una especie de hipnosis. No me cuentes todo el libro. Pero sí, decime en qué cosa, por ejemplo, yo, público, voy a poder participar. Bueno, a eso iba. Por ahí en elegir cómo sigue el personaje, en elegir qué, por ejemplo, qué continuación quiero, cuál es la estatua que voy a elegir, no sé. Sí, es muy buena pregunta. Yo sé cómo termina el libro, incluso el libro termina en la Torre Eiffel. Todo lo que pasa en el libro tiene que ver con cosas de mi vida que fui. Una vez almorcé en el restaurante que está ahí con un amigo por un contexto de trabajo. Pero, ¿por qué es interactivo? Por lo siguiente, el libro trata asuntos muy interesantes, muy políticos, habla de cuestiones que tienen que ver con toda la humanidad, y como comunicador que soy, yo quiero participar en el diálogo, en el debate, como hombre de prensa, como artista, como músico, entonces es mi papel, es mi rol, el mundo que voy a vivir, o mis hijos de las próximas generaciones. Creo que el mundo es muy importante, claro, un cano muy importante. Entonces, lo voy a elegir durante un año, ¿por qué? Porque hay ciertas decisiones en el libro que son muy políticas. Por ejemplo, me gusta, para que tengas una idea de escribir, el estilo de Marlos Biosa, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es mi influencia, la más grande. O sea, yo escribí en una escuela de literatura latinoamericana que me gusta mucho, el realismo mágico. Sí, 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 sí. Entonces, por eso quiero que sea más fácil. Pero no solo por eso, sino porque soy un artista de mi época. Y hoy, por ejemplo, la televisión... Pero todavía no me contestaste. ¿Qué va a tener que hacer el público exactamente? ¿Cómo va a participar? Si yo fuera público, ¿cómo voy a participar? Por eso. El libro se va a lanzar y a través de blogs, de mi correo electrónico de autor, entonces a través de eso voy intercambiando cartas con los lectores y bueno, y algunas cosas de la historia que pueden influenciar, ¿no? Como un escritor siempre va a influenciar a través de eso, bueno. O sea, la gente te va a poder sugerir ideas a vos para cómo seguir la historia. Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Imaginemos una situación en que, por ejemplo, hay una mujer que ha sido víctima de una nación pero eligió tener su hijo y luego quiere abortarlo a dos días de nacimiento. Eso es un tema polémico, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces... La gente va a poder, de repente, desde una página de internet seguramente, va a poder participar dando sus opiniones, va a poder sugerirte a vos ideas, cosas, para que, bueno, vos veas a ver cómo seguirlo, ¿no? En realidad. Exacto. Con temas que son tan polémicos, eso, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el libro, pero para no entrar en el libro, con temas que son muy polémicos, que hay temas de una agenda global. Yo soy una persona global. Yo ya hablo directamente con el mundo, no con países. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que escribo, lo que compongo es global. Entonces, hay temas que me gustaría dialogar porque sé que la literatura influencia. Segura. Entonces, bueno, es una forma. Pero no solo por eso. Es una propuesta de estilo también, por ejemplo. Bueno, además, creo que la diferencia está en una propuesta de internet donde hoy todo está, este, justamente, todo es tecnológico, todo es, este, tiene que ver con esto, ¿no? Que ya no es el librito que leíamos antes todos, sino que es la tecnología propiamente dicha. Y, bueno, y gracias a la tecnología, este, la gente va a poder tener una, una participación más, este, intensa, ¿no? Exacto. Y directa. Que es exactamente lo que, lo que decía, exactamente eso. Que hoy, por ejemplo, la televisión, desde hace, digamos, 10 años, ya es interactiva. Claro. Uno puede twittear, enviar un mensaje. Exactamente. Mediante Twitter, mediante Facebook, mediante las redes sociales, te van a ayudar, obviamente, de ahí. La música, por ejemplo, es mundial, es global, uno con el Facebook, comparte cosas en YouTube. Entonces, la literatura, yo quiero abrirla también, esa es mi propuesta. Lógico. Quiero ver el público, porque el lector, me parece que la literatura, eh, eh, quiero abrir la literatura que no sea tan cerrada a un libro, porque el libro también, para mí, es un lugar donde el lector puede entrar a opinar y, bueno, no significa que lo que el lector diga lo voy a poner y que no va a cambiar la historia ni los personajes, pero sí. Seguro. Quiero que interactúe, porque, eh, porque es como lo siento, además. Tampoco es como lo planteo, es como lo siento. O sea, es la interacción, porque soy un andariego y en ese andar, por el mundo y descubrir cosas, tiene que ver con mi literatura, que también la voy a hacer por el camino, ¿no? Seguro. Seguro. Bueno, este, Jansen, lo último que quieras decir a la gente, ya, eh, vamos, hemos presentado un poco tu libro, eh, por supuesto que la gente te va a poder ver por tu canal de YouTube, la música, por tu página, ¿no? Este, y bueno, me gustaría que des algún contacto, alguna dirección de internet, eh, algún lugar donde la gente te pueda encontrar a vos y que ya se pueda comunicar y, bueno, y va a encontrar tu libro, por supuesto. Bueno, primeramente quiero agradecerte mucho, Adriana. Un placer. Primero, por acogerme aquí en tu programa, en el blog. Segundo, por tu simpatía. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que te deseo todo lo mejor también en los medios. Muchas gracias. Mucho carisma y mucha, mucha energía. Gracias. Bueno, eh, para encontrarme, bueno, mi nombre es Jansen, I-A-E-N-E-T-A-E-N-E. Y ya componer eso en Google, ya van a estar todo lo que es mío. Todo lo que es tuyo. La música, te van a poder escuchar cantar, te van a poder escuchar... Yo hago un concierto por mes, o un y medio, dos. Generalmente toco en París y Londres. Ajá. Ah, bueno. Nada más. Vamos a tener que ir a París y Londres, chicos. No. Pero estaría bueno que te presentes también en Argentina. No, por supuesto. Pero es que mi relación con la música, también pienso que era diamante. Ajá. Entonces, es como que me escapa Londres, por ejemplo. Hago, por ordenar conciertos con otros músicos. Claro. Porque ya hay... Porque son... Bueno, te iremos a visitar París y a Londres en cualquier momento. Son conciertos pequeños y todo, pero la verdad que tengo muchas ganas de hacer algo. Soy productor además. Claro. Así que, lógicamente, que bueno, que puedo producir, tengo ganas de hacer algo en Argentina. Pero hacer algo en Argentina requiere mucho viaje, mucha gente, mucha gente. O sea, es un... Una movida, como le decimos acá, ¿no? Mis conciertos son bohemios. Sí. Porque soy compositor, soy cantautor. Claro. Y siempre cuando hago conciertos hago con otros músicos que son amigos y que compartimos una historia, ¿no? Ajá. Entonces la música tiene... Mi música no es comercial, aunque bueno, toda música puede venderse, puede comercializarse y todo. Por supuesto. Así que bueno, pero te cuento en primicia que he grabado un videoclip en París. Ah, bien. En una canción que se llama Que soñé en la Notre-Dame. Ajá. Que es en español y en portugués. ¿Y es en Notre-Dame? Esa... Bueno, por supuesto. Está filmado en Notre-Dame, propiamente. Está filmado en Notre-Dame. Uy, qué... Ya hay una prueba en Youtube. Ah, mirá. Ahora mismo, si quieres, te puedo dar el link y ya... Pero, por supuesto, lo vamos a poner en la página. Ya está, lo vamos a poner en la página. Ese video fue filmado hace un mes en París. Ajá. Tengo un cineasta, que es un amigo, demás, italiano, que es muy talentoso. Hicimos un video en París. Sí. Y ahora se está editando. Y esa canción la produje en Rusia, en Moscú, con mi productor musical que vive en Moscú. Siempre que hago música... Eh, ¿se llama productor musical? Andrei. Andrei. Ajá. Andrei en ruso. Así que un saludo para Andrei también. Claro. Y bueno. Porque se está viendo. Sí, seguramente. Seguramente. Bueno, en todas y todas partes lo van a ver. Sí, sí, sí. Tiene que no todos hablan español, pero bueno. Pero no importa. Y este... Vamos a poner subtítulos. Pondremos. En cualquier momento. Y así que bueno. Y bueno, pues esa canción es un sueño que tuve en el Vaticano, hace unos años. Un sueño real. Es una canción onírica. Ajá. Y de esa canción nació Te sonido a los regalos. Y esa canción la estoy lanzando desde mi proyecto, ¿no? Que es como mi serio disco gráfico, que se llama Global Image. Desde Madrid, como también he dicho. Y esa canción estará disponibilitada en internet para download también dentro de muy poco tiempo. Y bueno, pues ya está. Y finalmente la voy a enviar con mucho... Pero por supuesto, la voy a... La noche la vas a tener. Pero muy bien, muy bien. Genial, genial. La va a ser exclusiva para tu iPod, pero por lo menos por el momento no la publiques. No, no, no. Yo no publico nada de lo que vos no quieras que publiques. No, pero es para ser exclusiva. Ah, bueno, muchas gracias. Para que disfrutes, para que escuches. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Y bueno, te deseamos todo lo mejor. Todas las bendiciones. Muchas gracias. Y todas las cosas buenas que te puedan seguir pasando. Y bueno, yo supongo que esta notita que te estamos haciendo para Adriana Zabatelli La Actualidad, que va a estar en Internet, que va a estar en YouTube, sin dudas va a funcionar y muchísimo para que mucha gente te siga en todas estas ideas innovadoras y maravillosas que tenés. Muchas gracias. Así que bueno, simplemente, como digo siempre, todo el corazón, todo lo mejor y todos los buenos deseos para vos y para todos estos proyectos que tenés. Muchas gracias. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Amén. Que así sea. Y fue un gusto enorme estar aquí. Un placer, un gran placer estar aquí. Bueno, y ahora saludar a toda la gente que está ahí en la página, en Adriana Zabatelli La Actualidad y a todos los que quieran saludar por el mundo. Y a todos nosotros que estáis del otro lado, un saludo muy grande. Muchas gracias por haber escuchado esta nota, por haber visto esta nota. Y bueno, y seguirme acompañando a Adriana Zabatelli, que está muy bueno en todo lo que hace. Así que muchísimas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias.